Ok, después de venir de Tebus hicimos una parada aquí donde el abuelo de Gaby Allá está el abuelo de Gaby Ahí va Don Olman, ¿en qué grado está Olman? Está en segundo, ya va para la escuela y le queda larguísimo Bueno, de venida T1 nos desviamos por aquí por la calle Casa de... Carla Y Carla está haciendo balear Los abuelos y todo lo mandaban a traer algo y ya era para, ¿qué? 9 de la mañana O sea, nunca... Ok, esperan, esperan, me quieren... Ah, siguiendo la historia Opa Yo me iba y traí el trozo de leña Y era llegando en la mañana, lo picaba y lo vendía Y ya me tenían listo allí para que fuera a trabajar con él Pues mi papi, esta vez que lo defendí y ya, ya hoy después lo defendí Fue porque él fue a terminar de arreglar cuentas con una cooperativa Peña Blanca Y papi fue a arreglar y vino Y cuando vino lo encuentro yo, yo en serio y fallado y como bravo Pero vengo yo y lo abrazo Le digo papi, le digo yo ¿Qué pasó? ¿Se siente molesto? Le digo yo, le duele algo Le digo yo y lo abracé Le digo yo, me metí un montón de café y esa doña, esa gente allí en la cooperativa me dice Me arreglaron cuentas y más bien que debiéndome Vaya Mil pesos me dieron Le digo yo, vamos Le digo yo, deme la llave al carro Él tenía el carro que había comprado de primera Prendí el carro y lo monté y nos fuimos Y llegamos allá a la cooperativa Cuando llegamos allá, hola don Calixtro Y conmigo no me conocían mucho Y ya entramos y le digo yo a la doña Don Calixtro, ¿qué podemos servirle? Entonces le digo yo, no, venimos de ratificar cuentas del café que tenía mi papá Porque aquí traigo todos los recibos que le dieron ustedes De dinero que le adelantaron y recibo de café que le dio aquí Y me diríamos que está aquí hay falla Mire Dice, ¿y usted qué es de Don Calixtro? Le digo, él es mi papá Para que yo trabaje en el seguro de una perra Siempre vengo más de ellos Y luego yo digo, esto le digo, por todas estas cosas ¿Su papá estaba triste cuando usted llegó aquí? Sí, estaba bien triste, sí Y como algo así que no, no tenía vida Entonces le digo yo, mire Y papi vino al reloj, cuéntanos Y solo le dieron mil lempiras Aquí están, aquí se los traigo, le digo Yo se los vi Porque no es así, le digo, que se trata Aquí están los recibos de hipapia Por lo menos ustedes tienen que darle cinco mil lempiras más, le digo Que se los deben, ustedes se los han robado a hipapa Y presentenme los documentos, le digo yo De los papeles que hipapa encerró aquí Del dinero que le iba dando Del contrato Y entonces me dicen Y dicen a sacar todo Y me van sacando Me van sacando cinco documentos vivos Que ya estaban pagados y no los borraron Más bien le estaban robando Y entonces Y le dieron mil lempiras para que se juegue Que ya estaba bien Que muchas gracias, don Carlito Que usted es honrado Que usted es aquí Está honrado Pero ellos son pícaros, le digo yo En el pollo ¿Ah? En el pollo En el pollo ¿Cómo se llama el pollo? En el pollo En el pollo En el pollo Ajá Ah bueno Y ahí pasas Pero ahí Ahí que Ahí vas a tener música Porque vos pones música ¿O qué es lo que haces? Ajá Ahí ponemos ya Ajá Ah bueno Ah pues ahí te vamos a buscar entonces Allá ¿Sí? ¿Dónde está? Allá Por allá Ahí Ah bueno Sí Ahí vamos a pasar por Peña entonces Allá 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 No me voy a ¿Ya lo tenés? Sí Ah bueno Está bien No pues ahí te vamos a llamar entonces Ah bueno Peña Está bien Ah ok Él es Dar Ah Allá Allá Ok Él es Él es Darvin ¿Y vos Ahí en Peña ¿Qué haces Darvin? No 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 Ah ok Darvin pone música ¿Verdad? Ahí para la gente Y te da tu Tu dinerito ¿Verdad? Vito El 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 de nacimiento Él nació así Él tiene Treinta ¿Cuántos años tenemos Darvin? Treinta Treinta Deve Treinta ¿Ah? Treinta 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 Nueve años Tiene Darvin Y él nació así Con esa condición Pero nadie lo para aquí ¿Verdad? No A Darvin Nadie lo para Él agarra para allá Ey Darvin Dicen que por Dicen Dicen que por esta calle ¿Cuántos estamos de aquí Hasta Peña? Como Veinte minutos En carro No como quince ¿Verdad? Sí Como 15 años dice que Darmin Se vino caminando de allá Darmin No, no te has venido de allá No Está largo va Pero si él baja aquí Darmin No lo para nadie Darmin Está enamorado también Ah, está enamorado Y eso Darmin Con razón Darmin Ola ya quiere pasar Está bueno No, pues va a ir atrás Dinerito Darmin Entonces Tal vez allá el jalón Mira No No Va para allá Ok Siempre consigue el jalón Sí va Cualquiera se lo lleva Sí Pero mire Nadie lo para Darmin Allá va Allá va Pues mire Él nadie lo para Se va A buscar jalón Allá abajo Está don Joel Comiendo su Su Comemos Disfrutando su Su labor Nos encontramos En la propiedad De don Joel Enamorado Ajá En la propiedad De don Joel Enamorado Tiene plátano ¿Cómo se llama este guineo? Mínimo Mínimo Tiene plátano Mínimo ¿De los chiquinos? Dátiles Caña Tengo maíz Tengo maíz ahí para arriba Maíz Café Bueno Por acá Guineo Vale ¿Qué más tiene? Jengibre Naranja Juniapa Para la sopa Juniapa Ahorita vamos a traer una caña Por allá Hay aguacate Hay un palo de aguacate también Aguacate 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 anís No Es paisano Es paisano Debería sembrar aguacate anís Te dan aquí Pero no Primero pie Primero pie Mira aquí Se pudrió ese tallo En la mata Miren este De acá Si se está Se está pudriendo Ahí hay otro hermoso tallo Otro por allá Otro por allá Se llama Gabandiche Mira ¿El qué? ¿El guineo? Es de racimo Está hermoso Gabandiche ¿Y este? Este sí es el Dátil Dátil El guineo pequeño Ya está mal Que las aves Se alimenten Mira toda esta tierra Que ahí no Es el palero Que arriba Ah De ahí se lavo Y acá siempre tenía Siempre tenía Plátano aquí Aquí había Café Y plata Todo esto se perdió Ajá Ese es plátano Pero está tierno No A ver por arriba Por arriba Se lo va a ir A este sí Está bonito No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Creo que le falta un cacho más. O sea que hasta para botar la mata y dinero hay que saber. ¿Qué necesita? ¿Para detenerlo? ¿Una vara? Ahí se va a ver. No, pero son los que cayó los... Están maduros. No le digo, puede decir hasta para bajar una... Sí. Sí. Ahí está. Y era ahí para arriba y regimos que se atranen y los dueños nos vienen a traerlos. Ah. Y gran montón de dueños podridos. Qué bendición. Está bonita. Para los tamales. Para mí, qué bueno aquí. ¿Ah? Sí, yo estoy viendo la... O sea, pequeño es... Es morado. Moradito. Sí. Es morado. ¿Sabe qué guineo me gustaría ver a mí? El que tiene semilla. El que tiene semilla. Ese es... Silvestre, va. Ah. Usted dice del... El verdadero guineo que tiene semilla. Mentada gilipina. ¿Qué le dice? Ajá. ¡Gilipina! Que cuesta comerse uno. Dicen guineo de caballo. Ajá. Y aquí se pierde ingresa. Nadie come. Nadie come. Bueno, pues estos chicos tienen donde jugar aquí, va. ¿No? No, así les digo yo. Tienen que cuidar esto. La nana dejó. La nana está bajando. No se sabe si se va a querer. Solo una... Yo creo que una manzana. Bien cultivada. No se da basto comerse. Oh, mi vida. Sí. Una manzana de finca. Le tiro un montón de café. Una manzana de maíz, lo mismo. Bien hecha. No se lo come. Sí. Ponerle plátano, yuca. Sí. Yo ahorita voy con esto. Y este árbol que está acá, ¿qué es? Ese es de madereado. ¿Mareado? ¿Pero qué? ¿Es alguna línea acá que marca? No, ese lo pusimos ahí porque es bueno tener madera así puesta. Para poste, ¿o? Para sacar brotones. Para café, bueno. Ajá. Ahí, ahí lo... Ahí tengo un barril que lo lleno de agua para regar. Para matar montes. Ajá. ¿Es la bodega? Sí. Esta galera que hace. Ok. Eh... ¿Cómo hacemos con aquel tacito? ¿Cuál? No, eso yo me lo llevo ahorita. Ahora lo vamos a ir atrás. Llego a llevar este rayonito entonces. ¿Está cortado o no va? No. Espérame. Lo vamos a llevar este. Vamos a llevarnos este. Mera, 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 mera. Claro, los que están, los que están podridos, se van a dañar. Mera, ve. Uff. Mera, es la mayoría, pero vamos a ver. Bueno, y esta es solo lo que quisimos traer, va. Sí, sí. Quedaron bastantes. Quedaron bastantes hay que están madurando hoy. Sí. Solo los que vimos. Venirlos a recoger. Esos fueron solo los que vimos. Sí. Ahí tenemos una mancha de café también, mera, que está recuperada. Ajá. Después de la idiota. Ajá. Y tengo de resembrar todo esto aquí para mejorar la finca. Y este café, pero este solo es para el gasto. A ese le decimos Borbón nosotros, ese café. Ese café, no, si cuando se produce bastante lo vamos a vender a Peña Blanca. Ajá. Sí, ahí en Peña Blanca están las compradores de café y ahí lo pagan, va. Y de todo este café, cuando se ha estado bueno, ¿cuánto has sacado? Oh, sí. Yo aquí lo voy a sacar hasta 25 quintales de café. No, hombre. Sí. Antes del huracán. Ah, antes que le lavara aquí, va. Sí, antes que le lavara, porque este lavatorio se vino desde arriba. Sí. Y todo tenía café en las bollas. Y se fue a montonar toda esa tierra, mera, donde perdió fuerza fue aquí, va. Aquí, va. Sí. O sea, prácticamente antes estaba así, como este. Sí, antes era así, el montillo como este. Ajá. Y la paliza de café aquí, mera, por el camino. Sí. Ahora tengo que renovar. Tienen que ir sembrando de nuevo. Para el otro huracán. El huracán. Antes de que venga otro. Ok, mera, ahí está, eh. Estos son cuatro, como de cinco. Ok. Sí, ¿oja? Sí. Sí, Joel. Sí. Sí. Mira a ver si puedes ganar esto. Bueno, ya va. Ahora te va a caer en la cabeza y yo te voy a grabar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Escúchame aquí nada! ¡Ve cómo no te pones fila! ¡Hola! Mirá ¿Vale? ¿Lograste alcanzar? ¡Vamos! Ya anda bien, mugre ¡Limones! 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 Miren estos pueblos y los alrededores que hay Miren, ve Miren esta quebradita vacía Perdón, vacía de gente Pero miren Baja una quebrada y agua limpia Está bueno para bañar Lo único que la gente viene y deja basura Que sabroso está para bañar acá Calidad Calidad Solo en estos pueblos Miren, solo en estos pueblos se puede ver eso Calidad